Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del let's play de Resident Evil Code Veronica X Y para que veáis, no os alarméis, he empezado aquí desde este pasillo porque he hecho el recorrido de dejar la cinta de tinta, vale No os habéis perdido nada, simplemente empiezo desde aquí para eso mismo Y lo que nos toca, creo yo, que es mirar las habitaciones Esta de aquí, por ejemplo, es la que nos toca ¡Uh, dos hierbas verdes! Madre mía, tendría que haber explorado esto antes A ver A ver, que no esté para aquí Oh, es una habitación como... Aquí no hay nada útil Oh, y con esta pasamos La caja de música está funcionando ¿Parar la caja de música? Sí Mierda La caja de música está cerrada, se ha quitado el rubí rojo Hemos abierto la puerta Y aquí no hay nada No hay área fantástica, nada útil ¡Hostias! Ya sé lo que nos falta Esto se debe usar para colgar ropa Ya sé lo que nos falta No hay área fascinante Ya sé lo que nos falta ¿Sabéis dónde tenemos que ir? A la sala del baúl Al principio de la mansión ¿Sabéis por qué? Porque tenemos que coger las joyas del tigre ¿Y sabéis cómo? ¿Sabéis cómo? Cortando la corriente Para eso nos sirve esta llave Para eso nos sirve la llave esta de aquí Para poder acceder fácilmente Sí Has usado la llave Y no volverás a necesitarla La desecho Vale Vamos a entrar aquí Porque ahora tenemos que cortar la corriente Por cierto Voy a coger las alas de libélula Porque no sé cuándo me van a hacer falta Como no sé cuándo me van a hacer falta De camino dejo esto aquí Pero esto las voy a combinar Así me llevo unas Sí Sí me voy a llevar esto Y vamos a cortar la corriente Sí Vamos a cortar la corriente Porque tenemos que coger las joyas Está cerrada Se abriría si se pudiera suministrar Ah vale 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 Por aquí no se abre Pero por aquí sí Vale 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 Que pensaba que podríamos acceder directamente Por eso teníamos que abrir la llave primero Por eso primero teníamos que usar la llave Para poder venir por aquí Vale Ahora entramos por aquí muy fácil Perfecto Todo esto es oscuro Porque como no hay energía Vale Ahora podemos quitar las dos joyas Tenemos la azul Y la roja Perfecto Nos piramos Y ahora hay que colocar las joyas En 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 cada Habitación Por eso que faltan las joyas Porque estaban en el tigre Eso es lo que nos falta Coño Me cago en la leche Que susto me ha dado Hostia 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 Estud Que puto susto me ha dado Tío Venga Venga anda Ven Vamos Va que estás de espalditas Tú Compañero Aquí no hay nada ¿No? No Como estoy Vamos a recargar Vale Vamos a entrar aquí Aquí es donde paramos La caja de música Vamos a usar la joya roja Exacto Hay una placa caja música Cogerla Sí Para colocarla en el otro lado Perfecto Cruzamos por aquí Estas Se ha quitado el zafiro Sí, sí Estas habitaciones Son iguales A las de La mansión privada Obviamente Y falta esto Y suena la melodía Baja la escalera Y podemos subir Vale Vamos arriba Sí Guau Una sala Nada útil Balas de pistola Tenemos muchas balas De pistola Dos hierbas Voy a mezclarla Y tomármelas O bueno No, me las voy a mezclar Mejor Hay que ahorrar Hay que ahorrar Vale ¿No hay nada más por aquí? No, parece que no Solo esto De aquí en medio Libélula Me voy a quitar de aquí Mira, tío Aquí hay un retario de un hombre Hay un gran arañazo En el lienzo Claro O llevan al padre Un momento Para esto no servía Una libélula hecha de piedras preciosas Y oro Tiene todas las alas ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Qué puerta nos abre? ¿Qué puerta nos abre? Vale, ya la he visto Hay que ir donde Claire Hay que ir donde Claire Hay que ir donde Claire Vale Vale Hay que ir donde Claire Y chicos y chicas Estamos en el final Sí Estamos justo en el final Llevamos 10 minutos Pero estamos justamente En el final Así que lo que vamos a hacer es Coger Esto No Esto Coger Esto Con esto La escopeta creo que nos va a servir en este combate ¿Vale? Creo Creo y espero Así que vamos a hacer esto Y esto Antes de nada Voy a tomar esto Y vamos a llevar Esto Y esto Porque la libélula la vamos a usar ahora Creo La libélula la vamos a usar ahora Así que chicos Estamos Vale Ya no caben más Estamos en el final Así que hay que llevar todo el arsenal Vale ¿Claire? ¿Es tú ¿Claire? ¿Cris? No La puerta no se abrir Hey ¿Está con ti? ¿Está muerto? Escucha, Claire Tenemos que salir de aquí ¿Puedes deslizarlo desde el interior? No 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 Vale Antes de nada Vamos a usar la libélula Ya que dice que no podemos cogerlo Vamos a usarla Vale Has abierto la puerta Perfecto, ya tenemos el espacio Y así no gastamos nada Vale Ahora sí, cogemos esto Archivo de seguridad Vamos a examinarlo Y una tarjeta Sí Había una tarjeta de seguridad entre todo esto Vale, perfecto Pues ahora sí, nos vamos Arriba Vámonos No jodas Zombies, tío Ácido, venga Perfecto Vámonos Una hierba verde Hay un terminal Aquí está el disparador del sistema de autodestrucción ¿Usar la tarjeta? Sí Has puesto la tarjeta de seguridad en la ranura Desactivación del cierre de seguridad del sistema de autodestrucción Introduzca el código de seguridad Verónica Súper fácil Enter Comprobando el código de seguridad Código de seguridad verificado Desactivando el cierre de seguridad Puertas abiertas Puertas abiertas para garantizar el paso A escapar Ahora Vamos a combinar esto aquí Vámonos Da igual esa hierba, la verdad Verónica Verónica O al menos un bicho de los que invoca Verónica No, 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 no Es Verónica ¿Qué vamos a hacer? Reventarla Ok Ok Turn the key clockwise simultaneously on three Got it One Two Three Muy bien Bien Bueno, voy a cambiar a las balas de ácido Mejor En realidad Podrían los dos contra ella Si él le diera un arma ¿Sabes? Vamos Vamos Ah, vale Perfecto Era antes de que la tocara Un fojito, eh Ahora viene el enfrentamiento chungo ¿Verdad? La música Joder Oye Oye, oye, oye Che, 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 che ¿Cómo estoy? Vale Vamos a esperar un poquito Che, 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 che Madre mía Madre mía, tío Joder No jodas, tío Vamos Vamos Buah Uf, vale Le dimos bien ahí, eh Vale Vale, el arma está cargada Es hora de reventarla Sí Muévete un poquito Muévete un poquito Vale Equipa este arma Cúrate un Vale Cúrate un poquito Uf, casi Uf, me la veo, tío Buah, tío No muevas tanto Es que se mueve un huevo, tío Un montón, tío Se mueve un huevo, eh Joder No le doy, eh Es que no consigo darle Justo cuando le voy a dar, tío Buah, tío Es que no me deja Le di Porque se fue justo al lado Oh, qué suerte Pues chicos, chicas Ya solamente Os pienso dejar con El final Porque aquí Hemos Terminado Creo que no hace falta Ni escapar, ¿no? O sí Pues que Creo que no hace falta Ni escapar Con Con ellos Venga, Chris Rápido Sí, creo que no hace falta Ni coger el mando Así que Disfrutemos De Del final Cris Well done, Chris It turns out that Alexia's work wasn't much of anything So now the only thing left is revenge Let her go, Wesker You don't want her Fine Claire Hoy es un buen día Yo vine para Alexia Pero matar a ti es aún mejor Sorry por desagradarte Pero Alexia Está venido Eso no es más un preocupación para mí Tengo a Steve que trabajar con Steve Steve In his body There's still a living T-Alexia virus Steve should be a good Specimen Maybe he'll come back alive Just as I did And be able to see your sister again You freak Don't you touch him I'm sorry, dear heart But my men have already taken You get out of your way But what about As a surviving member of Star Wars I have to Remember your promise I'll end this once and for all Say hello to my comrades Who have killed I don't know where you get your confidence, Chris Best time in fights 2018 ¿Qué va? Ni con esas, Chris 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 lo tiene muy chungo El jet Solo queda rezar, Claire Vamos Arriba Arriba Arriba, Chris Mucha gente no entiende Por qué Chris En Resident Evil 5 Salía Tan, tan Petado Y luego Durante los Demás juegos 6 E incluso 7 Que ya ha salido El 7 es así Como es ahora En Code Verónica De Delgado Y demás En 6 Es un poquito menos Menos Petado Es que vaya puñetazo Tío Y en el 5 Está tan mazado Porque quería hacerle frente En fuerza bruta A Wesker Porque así Chris no tiene oportunidad Y la única manera legal Sin meterse virus Y nada parecido Es Enchascándose Como lo digo yo Don't you think Don't you think What Obviamente Wesker No Wesker Aquí No cae Está un poco Tordido Por suerte Una vez más La suerte Le sonríe A Chris Se quemó La cara Básicamente Hasta Resident Evil 5 Estos dos No van a volver a enfrentarse Pues que se ríe Tiene al lado El submarino Corre Chris A la mierda El super armiguero Buf Por los putos pelos Como dije en el capítulo Que se grabó Chris es experto En pilotaje Todos los Resident Evil Acaban con una mega explosión Pero bueno Chicos Chicas Esta aquí Resident Evil Code Verónica X Un juegazo Sin duda Un maldito juegazo Junto con para mi El 4 Y el 6 En jugabilidad Si, si, si He dicho 6 Y 7 También Sé que Al decir 6 Me he condenado yo solo Pero que queréis que os diga Soy uno de esos Que Mira más por la historia Que por pasar miedo Y comprende Que se haya ido Un poco más Al terreno de la acción Porque La historia Lo exigía En 5 y 6 La historia En Resident Evil 5 y 6 Exigía Ese cambio Ahora con 7 Parece ser Que a los fans Les ha gustado Porque vuelve Al terror Primera persona Eso si Pero terror Pero se vuelve A ese terror ¿No? Pero está bien Está bien Igualmente Yo me declaro También muy fan Del 5 y del 6 Y del 4 Y del Revelations Y del Revelations 2 Que no me olvido Que también Sobre todo Revelations 1 Que es también Muy, muy Muy residente En cuanto a los antiguos Pero bueno Vamos a quitar ya los créditos Porque ya no hay nada más Creo Espero Igualmente Ya no hay Ya no hay nada más Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber seguido la serie Sé que ha faltado un capítulo Sé que ha Hay por ahí un capítulo Que falta Entre medias Entre el 13 y el 14 Hay algo que falta ahí ¿No? Que era el El llegar a la base ¿No? Que básicamente Como os resumí Chris Cogió un avión Que era este En el que han escapado Y llegaba aquí No No hay No hay más vuelta de hoja Simplemente explore un poquillo La La base Y Recogí algunos objetos Algunas cosas Y ya está No recuerdo Que haya ningún documento más En ese En ese paseo Y Solo eso Solo os perdisteis Una pequeña cinemática Que es esta Que estáis viendo aquí en gris ¿Vale? Esto Esto es lo que os perdisteis Esta pequeña cinemática Ya está No os perdisteis Absolutamente nada más Por suerte Esto obviamente Creo que lo visteis También Si mal no recuerdo Sí Porque Esto fue En En la prisión Pero bueno Esto ha sido Todo Como iba diciendo Muchísimas gracias Por haber visto la serie Gracias a los que habéis aguantado Hasta aquí Gracias a los que os habéis pasado Para ver el final O algún capítulo suelto Y gracias Gracias a los que apoyáis El canal día a día A los que Bueno A los que Algunos que comentáis A los que dais likes A los que compartís Y tal Muchísimas gracias Y nos vemos En próximos Resident Abils Y también Obviamente En próximas Nuevas aventuras Que se vendrán al canal Y serán increíbles Os lo puedo asegurar Increíbles Y cargado de lore Aún estamos Obviamente Aún estamos Con Aún estamos Con Bloodborne Pero Una vez que termine Este Resident Evil Se vendrá otra aventura Eso lo sé No sé cuál Pero se tiene que venir Y Tengo un par de ellas En mente Que no sé si os gustará No sé si No sé si será De vuestro agrado Pero bueno Sin más dilación Chicos Chicas Nos vemos En el siguiente Capítulo De una nueva aventura Hasta otras agales Os dejo Con el final De los créditos De los créditos De los créditos De los créditos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.